Un vacío enorme y eso te lleva a la depresión. Hoy lo cuento como una persona resiliente, sinceramente. Bueno, yo estuve en su momento, estuve internada, pero la pasé muy mal. Una vez, chicos, la verdad, la empleada me encontró tirada en el piso. O sea, tirada en el piso, al punto de estar desmayada. Me dijo, Eugenia, Eugenia. Y no, nunca me fui de... Yo no soy una... Hay gente que la pasa mal. Pero ¿y qué era, Eugenia? ¿Era la soledad? Porque la verdad que yo te pregunto, porque no conocemos mucho de tu familia. O sea, yo siempre que te veía, te veía con él o con tu grupo de amigos. Pero no sé cómo es, después que te separaste, no sé con quién vivías o cómo continuó tu vida. Porque también me parece que la soledad debe ser difícil atravesar. Yo estuve sola también. ¿Por elección? Por elección, pero también no estuve tan sola porque me estuve... Bueno, acá justo está mi cuñado, Martín Roa, que lo amo, y mi hermana. Que estuvieron conmigo, pero capaz que yo... Uno pide ayuda, pero se tiene que dejar ayudar. Ahí está el tema. Es fundamental, porque uno dice, hoy lo puedo contar. Porque muchas veces intentaba y me caía. Me levantaba y no me voy a poner a llorar porque lo tengo que contar firmemente. Porque si tengo que ser firme, pues ya... Ayuda, además. Claro, pedir ayuda, pero te tenés que querer... No, pero ayuda a otros tu testimonio. Claro, porque lo que me pasa a mí es lo que le pasa al hijo de Doña Rosa. Le puede pasar a cualquier persona del ambiente, que hay mucha gente. ¿Y cuándo dejaste de atender el teléfono? Porque en un momento, me imagino que sumergida en esta vida y sumergida en las adicciones y en esta depresión, vos te seguían llamando para trabajar porque me consta que te llamaban para las temporadas. Y en un momento dejaste... ¿Cuándo fue ese momento que dejaste de... Que amabas tu trabajo, no era que te gustaba más en la vida y que te costó tanto que el lugar que habías conseguido. ¿Qué pasó? Ay, me lo sé yo la... Pero sí, porque te conozco desde que empezaste, por eso lo digo, porque vos luchaste mucho para llegar a ese lugar. ¿Y qué pasó? Que en ese momento no podías... Ay, perdón. No, tranquila, ¿tenés agua? Permítetelo, pero vos ahora tenés la emocionada que repierda el tiempo. Sí, claro, estoy así porque bueno, yo estoy apareciendo de a poco en los programas y... Porque trabajaba acá, en este canal con Gerardo. Acá, ¿te acordás? No, sí, no, pero yo hice de todo, bailando, ficción, chicos, comedia. Nada, hice muchísimas cosas. Sí, pero por eso vos amabas y te costó mucho lograr ese lugar. Me costó mucho, por eso yo siempre, como digo, porque a veces parece feo decir, porque yo estudié, porque yo estudié, porque yo estudié, todo el mundo. Ya venía acá al programa y me decían, ¿y curso de qué estás tomando, Eugenia? Bueno, nada, la verdad que... Y eso no me lo daba mi ex marido. ¿Y por qué dejaste? ¿Por qué? Por eso digo... Nada, o sea, me sumergí, estuve con todo este tema de la adicción, la pasé muy mal. Y caerte y volverte a levantar es muy difícil, estando solita. Y también teniendo la necesidad económica. Sí. Por eso hoy, bueno, hoy por hoy lo puedo contar, es como que, ya te digo, o sea, mi empleada me ha visto, que le mando un beso, Vivi, te quiero, que la tengo de toda la vida. Y otra empleada que tenía también, siempre me ayudaba, vamos, Eugenia, levántate de la cama. Y yo no me podía levantar de la depresión. Es muy difícil estar en la cama y no poder levantarte. Quiero entrar ahí, Eugenia, porque a mucha gente le está pasando eso. Sí, sí, sí. Pánica, attack, video... ¿Qué te pasaba? ¿Vos te levantabas y no querías levantarte? ¿No querías vestirte? No, nada, no me quería bañar. Dejaba los platos. Su, Dios. ¿Estoy haciendo riesgo con los anillos? No, no, te quieren alcanzar un bañuelito. Para mí se con los anillos, vos decís que estoy haciendo mucho ruido. ¿Y quién te ayudó a salir? Primero, bueno, estuve muchísimas veces internada. Yo pedí ayuda, mi hermana me acompañó junto con mi cuñado mucho. ¿Tenías miedo que se filtre? ¿Tenías miedo? Porque me imagino que también... No, yo lo contaba. A ver, chicos, es como que, a ver, a ver, cuando a mí, que estaba acá y me preguntaban, hasta yo, en su momento, que lo conté, tuve que hacer cosas por plata, creo que, no voy a dar nombres, pero a ver, ¿quién en su vida no se arrodilló? Hola, ¿qué tal? Lo hicieron todas. Vergüenza robar y matar y violar. Yo soy una persona que se necesité, lo hice porque necesitaba la plata. Y si hoy necesitaba la plata, la mierda ganaría. ¿A quién no le gustan los verdes, chicos? No, ya lo sé, pero es fuerte igual tener que hacer eso por necesidad. Totalmente. Es una... Me parece que no se vuelve de eso. Mucha gente lo hace, mucha gente. Y hay gente que no lo cuenta, pero yo tampoco puedo dar nombres en la vida. Porque no, 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 no. Yo hablo de mí, pero yo sé, yo sé de todas y de todo el mundo la gente que está en el ambiente. Pero, Auge, fue una elección tuya. Digo, algo te empujó a eso. No es que vos elegiste ser eso, porque vos sos un artista, sos una amiga que lo has demostrado. Ah, sí, bueno, pero yo lo dije. Antes, ser artista capaz que hacía eso. Pero vos, ya sé que antes, pero vos te empujó la vida a hacer eso. No es que vos querías hacer eso. Ahí sí, yo después me formé, por eso a mí me da muchísimo orgullo saber, a ver, que puedo ser una comediante, una actriz, una... Yo ya no sé si sería... Sería como una capo cómica, una showroom, me entrenaría para un monólogo. Quiero sumar, quiero repreguntar, porque justo después nos distrajimos con los anillos, lo que te estaba preguntando Marce, de esos días de oscuridad que no te podías levantar de la cama. Y ha pasado gente oscura en mi casa. Sufrí violencia de género, salía con una persona que estaba en el mismo mundo. En el mundo de las adicciones. Sí, me pegaba, yo gritaba, los vecinos escuchaban todo este tema, todavía no tenía... Todavía está internada y no tenía, no me había separado, o sea, corría el riesgo... Es por tu vida. Estás en un lugar de estar en un ambiente sano que te pueda ayudar, te envías en un ambiente... Pero vos estás inverso en un lugar, igual no podés estar... No, no te estamos jugando. No, yo lo cuento, yo lo conté antes. Igual a mí me parece... No me da vergüenza, para nada. A mí me parece que la gente tiene que saber, yo que te conozco hace dos mil años... ¿Vos me conocés cuando todavía hay una plaza de chiche? Claro, sí. Me parece que hay una parte de Eugenia que no se sabe, siempre se te ve siempre como... Viste que parece como que voy a dar nombres a aquellos... No, déjame terminar. Yo cuento todo. No, no, ya lo sé. Me estoy tapando, no voy a hablar de nadie porque si algún día quiero otra persona... Trabajar acá, después me van a matar a la que el hombre. Y me parece que tu vida fue tan dura, con la muerte de tus padres y que sé que te hiciste cargo de tu hermana... Me tuve que hacer muy fuerte. Mi hermana, un beso a Maricel, Silvana, Rita. Me parece que arranca ahí tu historia y tu dolor. A mí me parece que ese es el momento. Con la vida misma, con todo lo que te va sucediendo, con el querer salir adelante... Y bueno, tuve la suerte de... Nada, que yo siempre me quise formar. Y de hecho es el día de hoy que siento que me tengo que seguir formando... Para que uno se siga reinventando. Y la pasé mal. La suerte de 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 la suerte.